Cuando quiera más trabajo. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual que hoy. Hasta siempre amor, corazón como el mío que compartió tu hastío. Lo encontrarás y entre la gente buscarás la mano amiga que te di. Y solo así comprenderás que por quererte te perdí. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso igual igual que hoy. Hasta siempre amor, cuando sueñes conmigo. En las noches de frío ya no estaré. Y no me llames si me ves a mí también con otro amor. Porque es inútil esperar, si la esperanza ya murió. Hasta siempre amor, pasarás de otro brazo y dolerá el fracaso. Igual, igual, igual que hoy. Muy bien gente bonita, gracias por sus aplausos, gracias por su fuerza y su corazón. Vamos. 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 Sí. Vamos. 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 Es un honor to be here in San Anselmo in it Marin County, in the Studio Alma De Tango with John and miner. We are so pleased with Kiki to be here. But the important thing is to remember, whatever you do, enjoy it. We have something in life that is a mission. Whatever works that you do, you are doing a mission. You are doing something for someone. And you are dancing tango like we do. So continue dancing tango. Enjoy your life because you never know. Don't worry. Be happy, hakuna, matata. The after all life is good. So, remember if you feel tired, it's good. It means you're still alive. So, and we met with you saying, As always, with permission, with permission, I'm the tango. I'm the tango that comes to the streets of the memory. Where I was born? Where I was born? I don't remember. In a corner of any one, a luna of a bandoneon and a bandoneon are witnesses. I, and all of you, son el tango argentino, donde guste y cuando quiera. Carajo y chao. Thank you. Thank you. Gracias.